Continuamos con más noticias. Este jueves la Junta Directiva de Ciudadanos por la Libertad se reunió con miembros de la Alianza Cívica para abordar temas relacionados con el proceso de coalición nacional. Tenemos todos los detalles desde el control de estudio con Michelle Polanco Alvarado. Buenas tardes nuevamente, Michelle. Así es, ya Oscar Narváez. Esta mañana se reunieron la Junta Directiva de Ciudadanos por la Libertad junto a los miembros de la Alianza Cívica. El objetivo, discutir los temas que giran alrededor de la formación de la coalición nacional. Recordemos que la Alianza Cívica y la UNAP tienen como fecha límite para brindar algún resultado alrededor de estos temas el 25 de febrero, el martes próximo. Y ya los días quedan bastante reducidos para dar respuesta a la ciudadanía que está con la expectativa de esta coalición. La reunión tenía por fin abordar este tipo de temas, así como también el tema de las reformas electorales. Escuchemos parte de las declaraciones que nos brindara Kitty Monterrey, presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad. Como ustedes saben, nosotros somos aliados de la Alianza Cívica. Es natural que se den estas conversaciones y hoy sencillamente es eso, es un acercamiento y es un poquito conversar para ver cuáles son los planes. Venimos a escuchar y nada, simple y sencillamente es un esfuerzo de todos para ver qué es lo que vamos a lograr juntos como oposición. El tema de las reformas electorales es un tema nuestro desde hace muchísimo tiempo, mucho antes del 18 de abril. Y de hecho nosotros hemos suscrito varios comunicados en conjunto porque comprendemos que las reformas son indispensables para el proceso electoral. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay cosas mucho más importantes que las reformas electorales. Y tenemos que hablar de los mecanismos de presión para la liberación de los presos políticos, para el cese de la represión y el retorno a los exiliados. Yo creo que tenemos que asegurarnos que las condiciones van a estar dadas en este país para unas elecciones. Y no creo que debamos de dejar de presionar para esas elecciones anticipadas, que es lo que todos queremos. Así es que aquí hay un sinnúmero de cosas que están en agenda que son mucho más importantes y que espero que las podamos discutir hoy. Temas que han discutido durante toda esta mañana, aún los miembros de la Alianza Cívica no se han referido a los resultados de esta reunión que sostienen con la Junta Directiva de Ciudadanos por la Libertad y que lo hacen frecuentemente para ir definiendo estos detalles como las reformas electorales y la conformación de la coalición nacional. Es todo lo que tengo que informar. Yo regreso la señal a estudio con Maribel Montenegro.